La Agencia Estatal de Investigaciones ejecutó órdenes de aprehensión contra dos jóvenes presuntamente involucrados en el asalto, asesinato y desaparición del maestro de la UDEM, Sergio Humberto Sepúlveda Barrera, de 67 años de edad. Por medio de las indagatorias, las autoridades confirmaron que el móvil del crimen fue el robo, el cual fue cometido el 11 de septiembre en el domicilio de la víctima, en la colonia Misión Cumbres. Ese mismo día lo asesinaron presuntamente a golpes y tras apoderarse de dinero, tarjetas bancarias, objetos y el auto del profesor, envolvieron el cuerpo en bolsas de plástico y se lo llevaron en el vehículo marca Polo. No conformes con eso y como si todo fuera parte de una película de terror, llevaron el cadáver hasta un apartado punto del Panteón Municipal Valle Verde, por la avenida Lincoln, donde hicieron una excavación e inhumaron los restos. Uno de los sospechosos detenidos, Julio, de 33 años, taxista Uber e instructor de Vox, habita en la calle Cerro del Picacho, en la colonia Valle de las Cumbres, en Monterrey. El cómplice, Luis Adolfo, de la misma edad, radica en la calle Portal de Alvarez, en la colonia Portal de Lincoln, en García. Ambos domicilios, al igual que el del Catedrático y el Panteón Valle Verde, fueron cateados la madrugada y mañana del domingo 8 de noviembre, como parte de las investigaciones. La desaparición y el fatal desenlace del profesor Sergio Sepúlveda provocó tristeza, consternación y molestia entre la comunidad docente y estudiantil, a la que él le entregó gran parte de su vida. Con imágenes de Jesús Tomás Pérez, Telediario Agustín Martínez.